Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Vez Cable Noticias por la señal de Vez TV. Les acompaña en la conducción Almendra Hachazulca y siendo las 8 en punto, a esta hora de la noche tenemos información en vivo. Vez Cable Noticias ...de Ayacucho, quien está presuntamente involucrado en un delito extremo. ...y dos, lo tenía para poder hacer... ...para que nos pueda brindar más información acerca de este caso. Señorita, buenas noches, señores periodistas, ciudadanía, la Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Investigación Criciones, y dos, lo tenía para poder hacer... ...un sujeto de 44 años de dignidad humana en la modalidad de pornografía infantil, ¿no? Este sujeto operaba en forma clandestina en tres lugares allá, en uno de su domicilio como centro de operaciones... ...de edad. Sus principales acciones, y dos, lo tenía para poder hacer sus filmaciones a menores de edad, su edad. Su principal objetivo era captar menores de mesiñera, eso es lo que va, de qué páginas ingresan, con quién conversan, con quién chatean... ...o con quién mantiene conversaciones para poder saber cuál es el destino final de esas conversaciones, ¿no? Muchas gracias. Y bien, acabamos de escuchar las declaraciones del comandante Augusto Tello Gustavo, que nos ha proporcionado información acerca del caso... ...el depravado de Ayacucho, que se le ha incautado material pornográfico, muchas víctimas son de ellas menores de edad... ...y ha sido un caso muy alarmante, que genera gran preocupación en la sociedad, y esperemos que se tomen las acciones correspondientes... ...para detener a ese sujeto y que se le impute todas las acciones de la ley. Esa ha sido toda la información que tenemos hasta el momento, volvemos a Estudios Centrales contigo, Almendra. Así es, Nicole. Sin duda alguna, es importante este tipo de capturas por parte de la Policía Nacional. Quiero que le extiendas la pregunta al comandante Agurto, que está a tu lado, para que nos pueda detallar... ...este sujeto, que es alias el depravado de Ayacucho, qué nacionalidad es y si tiene antecedentes policiales, por favor. Es importante para que aquellos fiscales, jueces que nos están escuchando, tomen en cuenta. ...no tiene antecedentes policial ni penal, porque lastimosamente las víctimas no han denunciado estos casos. A él se le ha incautado material pornográfico entre varias víctimas menores de edad. Lo que él ha mencionado en su defensa es que solamente contactaba a estas menores y las usaba para su material personal. Sin embargo, esto se ha ido difundiendo mediante las redes sociales y esto definitivamente es un delito contra la pornografía infantil por captar a menores de edad sin su consentimiento. Así es. Muchísimas gracias, Nicole Chaguano, por esta información en el ámbito policial. Y sin duda alguna, esperemos de que los fiscales no suelten a este tipo de sujetos que están luego inmersos disfrutando de lo que es su libertad. 8 de la noche con 7 minutos y vamos.